Lengua materna español, primer grado, bloque dos, nueve, adaptar una narración al teatro para representarla, montando una obra de teatro, los recursos teatrales. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. El día de hoy en su sección, ¿Qué dijo? Trataremos el tema de los recursos teatrales. Se enfrentarán en un mano a mano la canonesa y escritora alemana del siglo X, considerada la primera persona en componer obras de teatro en latín en la Edad Media, Rosbita de Handersheim. Y el autor de distintas piezas teatrales con temas mitológicos, reconocido como el primer actor de la historia y uno de los padres griegos del teatro. ¡Tespi! Hoy jugaremos con preguntas abiertas. ¿Cómo saben? ¿Quién apriete primero el botón rojo tiene derecho a contestar? El que más preguntas acierte será el ganador. ¡Comenzamos! ¿Qué es la ambientación en una obra de teatro? Es la reproducción de características particulares de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado en la obra teatral. ¡Bien contestado! La siguiente pregunta es... ¿Qué recursos se usan en la ambientación de una obra de teatro? Se usan recursos como la decoración, la utilería, la iluminación, la música, los efectos de sonido, el vestuario y el maquillaje. ¡Esa respuesta es correcta! ¡Continuemos! ¿Para qué sirve el maquillaje en el teatro? El maquillaje destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz y ayuda a caracterizar al personaje. ¡Muy bien! Otro elemento esencial en la ambientación de una obra de teatro es el vestuario. El vestuario es el conjunto de prendas, trajes, complementos y calzado que se utiliza en una representación escénica para definir e identificar a los personajes. Puede representar su estatus social, su contexto sociohistórico y sus características tanto físicas como psicológicas. La siguiente pregunta es, ¿qué puede expresar la escenografía en el teatro? Puede expresar tiempo, como la hora del día o la estación del año, pero también puede transmitir una atmósfera, ambiente y situación, así como representar un lugar geográfico o un entorno social. ¡Excelente respuesta! Nuestro marcador está dos a dos. Siguiente. ¿Qué se considera como utilería en el teatro? La utilería la conforman los objetos de accesorios con los que interactúan los actores para interpretar acciones e identificar espacios. ¡Perfectamente bien contestado! Ahora, observen la siguiente imagen. ¿Qué obra de teatro se podría interpretar con esta escenografía? Este espacio es ideal para montar Sueño de una noche de verano, comedia escrita por William Shakespeare en 1595, ambientada en la antigua Grecia, porque la historia se centra principalmente en un bosque y la estructura podría ser parte del Palacio de Teseo. ¡Correcto! ¡Correcto! Claro que me sabía la respuesta. Además, otro recurso imprescindible que ayuda a ambientar una obra de teatro es la iluminación. Entre sus funciones están las de facilitar la visión del espectador, destacar las facciones de los actores e intensificar o atenuar el valor de un gesto o de un movimiento. ¡Correcto! ¡Correcto! Estamos en la fase final de nuestro concurso. ¿Para qué sirve la música en una apuesta teatral? La música sirve para subrayar, ampliar, desarrollar y a veces contradecir las emociones, acciones o expresiones de los personajes. ¡Así es! Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la ambientación sonora? Sirve para evocar tiempos, situaciones, lugares o épocas. Además, los efectos de sonido reproducen el ruido de acciones, situaciones y objetos específicos como golpes, disparos, chiflidos, timbres, etc. La respuesta es ¡Correcta! He formulado todas las preguntas y el ganador es... ¡Rosbita de Handelsheim! Has ganado un viaje a la casa de Bernarda Alba, obra teatral en tres actos, del autor Federico García Lorca. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!